Con Jaime, de veras, un tema que yo sé que Jaime conoce, que le interesa además. Yo lo digo así, Jaime, a partir del lunes, cuando vino Jorge Ramos a la mañanera, o se presentó en la mañanera, fue como la punta lanza para una campaña violentísima de unos cuantos días y coordinada por un grupo de periodistas, pero coordinada por la DEA, para golpear violentamente al presidente López Obrador. Hoy lo llamó el presidente una campaña injerencista, pero yo digo hay injerencismo, hay corrupción, hay revanchismo. La DEA es un organismo corrompido hace mucho, pero tú cómo viste esta oleada que es tan danada contra el presidente López Obrador y cómo viste los reportajes. Te lo pregunto porque sé que tú los viste, porque sé que los sigues y porque son de interés para nosotros. Fíjate que lo que acaba de ocurrir es un episodio bien interesante. Hagamos de lado que fue un acto injerencista perfectamente cronometrado. Hagamos de lado eso porque no lo sabemos, no lo sabemos. Pero también es muy cierto que en política las coincidencias no existen. No existen. Entonces, bajo este principio, yo diría que fue bastante interesante cómo Jorge Ramos protagoniza lo que desde mi punto de vista fue un primer acto para tratar de presentar a Andrés Manuel López Obrador como un presidente insensible, como un presidente incapaz al dolor de miles de muertos. Todos ya sabemos que ha sido que su estrategia de abrazos no balazos, que no es tan simplona, no puede interpretarse a partir de explicaciones reduccionistas. Sabemos que detrás de esta frase de abrazos y no balazos hay algo mucho más profundo. Básicamente, esta estrategia que apunta hacia las raíces mismas del conflicto y que además surge como una obvia respuesta ante el fracaso tremendo que ha sido la guerra que durante casi más de medio ciclo emprendió Estados Unidos desde la presidencia de Richard Nixon y que hasta la fecha ha resultado ser todo un fracaso. Y no lo digo yo, lo han reconocido en Estados Unidos, los han dicho que esta estrategia de lucha contra los cárteres de la droga y las cárteres de la droga fuera de las frontales de Estados Unidos y contra la industria farmacéutica dentro de Estados Unidos no ha ido a ningún lado, francamente, porque se siguen muriendo más de 100.000 personas por año, en este caso por el tema del fentanilo. Bien, ese digamos fue el primer acto, ¿no? Pero luego, en un segundo acto, irrumpen periodistas, a mí me cuesta trabajo decirle periodistas, a personajes como esta mujer, Anabel Hernández, que irrumpe, es muy... Anabel Hernández siempre ha sido un personaje muy atrabancado, se caracteriza por tener este carácter atrabiliario, atrabancado, lanzas o flamas, descalifica, de una manera tan fácil y tan rápida, que claro, desde que yo me topo con un periodista, un informador que de buenas a primeras descalifica, ataca, yo digo, dudo, no dudo. Y además, en el caso de Anabel Hernández, muchos dudamos porque yo recuerdo que Anabel Hernández fue una periodista que tenía, pues, que tenía en su haber investigaciones importantes que pusieron al descubierto escándalos de corrupción, pero yo creo que Anabel Hernández, la soberbia, la soberbia se le subió y yo creo que Anabel Hernández, yo no sé si ya se percató que rinde ahora más atacar, ponerse al servicio de una campaña, al servicio de determinados intereses, a lo mejor le está yendo mejor, no lo sabemos, ¿no? Y yo creo que todo empezó con estas acusaciones realmente muy desconcertantes por parte de Anabel Hernández y también en el programa de Carmen Aristegui, otra periodista que, en el caso de Aristegui, me causa menos sorpresa porque yo soy de las personas que más o menos empezó desde el inicio de la trayectoria, cómo se fue construyendo la imagen de Carmen Aristegui, cómo se le fue cuidando, cómo se fue moldeando esta figura de mujer periodista independiente que empezó a cundir con sus casos y sobre todo con un rosario de premios que eran cabildeados en Estados Unidos. Detrás de Carmen Aristegui ha habido muchas manos que han operado a su favor para construirle una imagen, para convertirle en una especie de paladina de la información, después darle espacios en Ciena en Español para construir básicamente y consolidar un perfil de periodista independiente insobornable, pero ya en esta etapa ya nos dimos cuenta que Carmen Aristegui es todo menos una periodista independiente. Bueno, y luego viene y surge de manera misteriosa la publicación en ProPublica de este reportaje que es muy insidioso, o sea, el grado de insidia que proyecta este reportaje de Tim Golden es apabullante, porque además es una historia que se publica con carácter extemporáneo. Hace muchísimo tiempo después para no llegar a ninguna conclusión, para solo sugerir y causar dudas, insidia, una insidia que es aprovechada y explotada precisamente por todos estos medios corporativos, por columnistas que no dudan, no dudan un segundo para lanzar y apuntar su dedo flamígero contra el presidente para acusarlo directamente de tener vínculos con el narco. Entonces, aquí vemos toda una composición de escena que, insisto, no hay casualidades en política y yo creo que Andrés Manuel López Obrador tiene todo el derecho a sospechar de que aquí hay gato encerrado y ¿por qué ahora? ¿por qué justamente en el último tramo de su mandato? ¿y por qué? Y esto es lo que a mí me parece más interesante, ¿por qué este ataque ha coincidido con la decisión de la Suprema Corte de invalidar una ley en materia de la reforma eléctrica que en muchos sentidos responde a los intereses de empresas de Estados Unidos, de empresas extranjeras que no se conforman con los cambios si quieren echar para atrás estos cambios? Yo creo que hay dos posibilidades y aquí estoy, entro en el terreno de la especulación. Yo creo que siempre, por lo menos así ha sido en la política en México y tú que eres un veterano periodista me quitarás o me darás la razón. Yo creo que hay mucha gente que está haciendo el cálculo de que se viene una época de vacío de poder porque siempre se produce cada vez que un presidente está por dejar el poder y viene un nuevo sucesor se produce una suerte de vacío de poder que muchos aprovechan para arrimar el asco a su sardina o para jalar el agua para su molino. Entonces yo creo que hay algo de eso, hay algo de eso. Pero también, y esto hay que reconocerlo y tú mismo ya lo dijiste en tu introducción. Hay que tener en cuenta varias cosas que a mí también porque aquí es casi casi como armar un rompecabezas, querido Paco. Uno elemento que tú ya diste es que la DEA es una agencia efectivamente que tiene serios problemas de disciplina. Así es, esto lo sabe, la DEA tiene muchos problemas. Lo mismo pasaba también cuando se destapó el escándalo de Rápido y Furioso, se descubrió también que había muchos problemas de indisciplina en el grupo de esta agencia ATF para el control de armas, el control de tráfico de armamento. Se descubrió que cada quien tiraba por su lado y la DEA también y también el grupo de U.S. Marshalls. Entonces, aquí tenemos un problema de indisciplina de la DEA que sigue empujando para convertir a México en la plaza que les regaló Felipe Calderón. Quieren recuperar ese terreno. De otro lado, tienes al Departamento de Justicia que es básicamente la que controla la DEA, pero a veces la DEA es incontrolable. Entonces, el ejercicio que hizo ayer Jesús García, el periodista de la opinión, fue muy interesante porque él, y fue muy enfático y esto te demuestra cómo opera a Washington. Él dijo, a mí me reveló una fuente evidentemente vinculada al tema de la DEA que la investigación contra Andrés Manuel se había abandonado, se había terminado hace 13 años. Y él hace mucho énfasis en poner la separación entre la fuente de la DEA y la fuente del Departamento de Justicia que se encarga precisamente del tema bilateral con México. ¿Y qué es lo que dice el Departamento de Justicia? Le dice, señor, nosotros lo que queremos es que México siga siendo nuestro aliado en esta lucha. Entonces, pusieron ayer en un aprieto al Departamento de Justicia por culpa de un grupo de gente de la DEA que a veces presiona, saca filtros de este tipo de cosas o desliza este tipo de cosas. Luego, hay otro elemento también muy interesante, Paco, que el hecho de que ProPublica, porque a mí me llama mucho la atención y seguramente a ti también, dicen ProPublica que es un medio muy respetable, yo no lo voy a negar, y Tim Golden, un periodista con dos Pulitzer, y yo digo, ¿y un periodista con dos Pulitzer no puede equivocarse? ¿Un medio como ProPublica no puede tener un momento de miopía? ¿O estrechez de miras? Y yo digo que este ha sido el caso, y te voy a decir por qué, desafortunadamente los medios de comunicación en Estados Unidos siempre, siempre han tenido una actitud muy condescendiente hacia México, tan condescendiente que todos ellos, el New York Times, el Washington Post, ProPublica, todos, se suman a esta teoría de que el tema de las drogas y la violencia viene desde México. Yo realmente encuentro muy pocos casos en los que el New York Times, el Washington Post o ProPublica apunten el dedo contra la industria farmacéutica que es el otro gran responsable de la crisis por opiáceos. Entonces, hay esta actitud que desde mi punto de vista es insufrible. Para mí la condescendencia de medios y periodistas estadounidenses hacia México es insufrible. No les importa un carajo sacar en exclusiva una historia vieja que afecta al jefe de Estado del país que tienen al lado, que representa y que es muy importante en términos de seguridad nacional porque compartimos más de 3.000 kilómetros de frontera. Esta estúpida condescendencia, esta soberbia que ciega a los periodistas porque saben, esta mierda poner, presentar o pintar a un jefe de Estado como posible aliado del narco es buena mierda, es buena mierda aunque no haya ninguna conclusión o prueba contundente y por eso Propública no se atreve a poner en tono afirmativo en su cabeza que el presidente de México, que hoy el presidente de México había recibido dinero del narco. Lo pone entre signos de interrogación y con ello ya se zafan de esa responsabilidad pero aún así sigue siendo un acto de miserable condescendencia y yo no sé yo no sé qué le pasó ahí a Tim Golden yo creo que lo perdió se dejó enganchar y claro toda la gente como la gente del PAN Xochitl Galvez los Carlos Loret pues se lanzaron como pirañas porque dijeron esta es la nuestra tenemos que presentar tenemos que golpear a Andrés Manuel aprovechar este momento de transición que va a haber vacío de poder para así partirle la madre al presidente y debilitar de alguna manera a Claudia Sheinbaum entonces yo creo que este es un episodio que tendríamos que analizar y observar con mayor detenimiento porque yo he visto que ha habido demasiadas voces que gritan conspiración desde Estados Unidos para contra el presidente yo no creo que sea algo tan elaborado yo creo que más bien son varios intereses que se han juntado para actuar de esta manera es lo que creo así es que pero pero fíjate y una última reflexión querido amigo para muchos de estas gentes incluido el propio Tim Golden y para toda esta gente que intentó sacar raja política de este tema se les olvida que vivimos en una época en que la mentira tiene las patas cada vez más cortas es decir ahora es mucho más rápido verificar una información para declarar en el corto plazo que se trata de un montaje de una mentira ¿por qué? porque si te diste cuenta en el transcurso de ayer hubo periodistas Julio Astillero con una entrevista otros con otra entrevista y fueron entre todos y las redes sociales fuimos armando un rompecabezas en el que quedaba claro que era imposible imposible que Andrés Manuel efectivamente era el personaje que aparecía en este reportaje insidioso de propública o que se correspondía a las acusaciones que había lanzado Anabel Hernández que por cierto habría que decirlo hoy está en el pozo en un en el sumidero de la del descrédito Anabel Hernández entonces yo creo que a la próxima yo les diría si ustedes quieren hacer un montaje piénsenselo muy bien si quieren destruir a alguien piénselo en cero dos porque hoy en medio de este ambiente de urgencia y con una velocidad a la que trabajamos hoy todos los periodistas estamos en redes sociales y además la gente que está pendiente de las redes sociales también ellos aportando sus comentarios información todo esto a velocidad récord desmontan los montajes entonces yo creo que ha sido fascinante ver este tema y de alguna manera aunque yo creo que a lo mejor si era necesario si era necesario el presidente pues dio hoy el último golpe ¿no? con este desmentido y con esta exigencia para que Estados Unidos se disculpe ante el jefe del Estado mexicano yo no sé si esa disculpa va a llegar pero creo que más les vale porque acuérdate querido Paco que hoy más que nunca Estados Unidos necesita de México quien les ha que les ha sacado las castañas al fuego desde la presidencia de Donald Trump por la crisis migratoria y Biden este Biden Toño este que les ha sacado